Aquí tengo una cobija de bebé muy bonita. Es de color crema con gris y color vino también. Es una cobija un poco diferente. No es usual en el sentido de que muchas mamás prefieren o compran un azul, algo tradicional. Y entonces es un color muy popular. Y de aquí en adelante vamos a ver más cuartos de bebés decorado con esta combinación. Podemos hacer cualquier cambio. Si usted desea poner el nombre en vino en cualquier de estas telas, podemos hacerlo. O si quiere cambiar la tela también. Pero es hecho por usted. ¡Gracias! Los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao!